La Palabra del Señor La Meditación del Evangelio del Día A la Escucha de Jesús, Nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Un saludo a todos los que sintonizan la Televisión Católica Brevemente vamos a comentar el Evangelio correspondiente a este día, viernes Está tomado de la redacción de San Mateo en el capítulo 9, versos del 9 al 13 El tema es la llamada a Mateo Creo que al reflexionar sobre esto podemos considerar nuestra propia llamada por parte del Señor Pero también usted que está sintonizando puede y debe considerar su llamada La llamada de Jesús para usted Porque Dios lo amó con amor eterno y por eso dispuso su existencia Porque Dios lo ha llamado a la fe Porque Dios lo llama a la vida eterna Sumamente importante considerar las llamadas de Dios En aquel tiempo Vio Jesús a un hombre llamado Mateo Sentado al mostrador de los impuestos Y le dijo, sígueme Él se levantó y lo siguió Y estando en la mesa en casa de Mateo Muchos publicanos y pecadores que habían acudido Se sentaron con Jesús y sus discípulos Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos ¿Cómo es que vuestro Maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo No tienen necesidad de médicos los sanos Sino los enfermos Andad y aprended Lo que significa Misericordia quiero Y no sacrificios Que no he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores Palabra del Señor Vamos a comentar este evangelio En primer lugar como ya decíamos La llamada de Jesús Sígueme sencillamente una palabra De Jesús para Mateo Que estaba en el mostrador de los impuestos Por lo tanto al servicio del imperio romano Por lo tanto Como cobrador de impuestos Odiado por los judíos Despreciado por los judíos Que tenían A estos cobradores de impuestos Los tenían por pecadores públicos Pasa Jesús junto A Mateo Y simplemente le dice Sígueme ¿Qué tendría la palabra de Jesús? ¿Qué autoridad tendría la palabra de Jesús? ¿Qué fuerza tendría la palabra de Jesús? ¿Qué llamada encierra la llamada de Jesús? Que amor manifiesta la palabra de Jesús Que aquel hombre que estaba en su negocio Deja su mesa Deja el dinero Nos dice el evangelio que dejándolo todo Lo siguió El verdadero discípulo de Jesús Está dispuesto a dejarlo todo Y por qué a dejarlo todo Porque Dios es absoluto Porque Jesús es el hijo de Dios Porque Jesús nos da Lo que nosotros no podemos alcanzar Por nuestras propias fuerzas Plena realización humana Participando de la vida divina Eso solo podemos recibirlo por gracia Y lo recibimos de Jesús Sígueme Una sola palabra de Jesús Para San Mateo Y Mateo se levantó y lo siguió Hermanos en el Señor Muchas personas A lo largo de la historia del cristianismo También se levantaron Y también siguieron a Jesús Dejándolo todo Así Dejándolo todo Muchos de los que están Sintonizando en este momento La televisión Seguramente conocieron en vida Por ejemplo A Madre Teresa de Calcuta Por ejemplo Dejándolo todo Pero también aquellos grandes santos Pues un Juan 23 Dejándolo todo Juan 23 fue obediente A la iglesia santa A la iglesia santa del Señor Servidor De la iglesia santa del Señor Lo dejó todo Para venir a servir al Señor También en el ministerio petrino Dejándolo todo Dejándolo todo Todo sí Porque solo Dios es absoluto Porque solo Dios es el Señor Porque Jesucristo es Señor Es persona divina como el Padre La llamada soberana de Jesús Trasladó a Mateo De la esclavitud del dinero A la libertad del seguimiento Esto es bien importante también Si Jesús viene a sanar y a salvar a Mateo De la esclavitud del dinero Lo transfiere a la libertad De discípulo A la libertad del seguimiento de Jesús Jesús viene para eso Para transferirnos Del estado de esclavitud Por el pecado en cualquier situación que sea Al estado de libres Al estado de hijos de Dios por adopción En el mismo Jesucristo Del cual recibimos vida divina Especialmente en el sacramento de la Eucaristía Los fariseos a fuerza de observancias No entienden las escrituras Si aquello que no es Dios Aquello que es periférico Puede distraernos Podemos dedicarnos a las cosas Inclusive que no son malas Pero que no son Dios Nuestra dedicación plena, total, decidida Ha de ser por el Señor Para poder comprender la lógica de Dios Para poder comprender el llamado del Señor Para poder ordenar nuestra vida Conforme a la santidad de Dios Dios es absolutamente santo Dios es absolutamente santo Absolutamente bueno Aquel que lo entienda Podrá entender el dejarlo todo Así, todo Como Mateo Para poder convertirse en discípulo del Señor Los fariseos suponen Los fariseos suponen Que la situación de Mateo Cobrador de impuestos Es insanable Es un pecador público Hay que evitar Hay que evitar Comunicarse con Él Por supuesto No hay que entrar a la casa de Él Menos comer con Él Los fariseos suponen Que la situación de San Mateo Es insanable Por el contrario Jesús actúa porque la situación de Mateo Es sanable Admite sanación Dos posturas Totalmente distintas Para los fariseos La situación de Mateo Es insanable Para Jesús el Mesías La situación de Mateo También tiene sanación También tiene curación También tiene liberación Dos actitudes Contrarias La de los fariseos Y la de Jesús Jesús ha venido a sanar También a Mateo Jesús ha venido a liberar También a Mateo No cae Mateo Fuera del campo De la redención Ningún pecador Cae fuera del campo De la redención El Hijo de Dios Al hacerse hombre Se hermanó Con todo hombre Jesús vino A participar De nuestra suerte El dolor Y la muerte Para que nosotros Participáramos De su destino La resurrección Y la vida Y esto se ofrece A todo hombre Por eso San Juan Evangelista Dice que el verbo Plantó su tienda De campaña Entre nosotros Es decir Vino a ser De nuestro clan Es decir Vino a correr Nuestra suerte Del dolor Y la muerte Solidario nuestro Hasta en la muerte Inclusive Para que nosotros Fuéramos Partícipes De su destino La resurrección Y la vida La situación De San Mateo Para Jesús Tenía solución Tenía sanación Y la tuvo Pero el primer paso Para una curación Para una sanación El primer paso Es reconocer La enfermedad También esto Es importante Si no se reconoce La enfermedad No se buscará A aquel Que viene A sanar A Jesús Misericordia Quiero y no sacrificios Dijo el Señor Sepamos nosotros Ser humanos Sepamos ser justos Sepamos usar De misericordia Porque el Señor Nos llama Misericordia Quiero Y no sacrificios La palabra del Señor La meditación Del Evangelio Del día A la escucha De Jesús Nuestro Maestro Señor Tú tienes Palabra De vida eterna